Viertro niño El agua pesa la solera Y el embrujón y la noche sevillana No lo cambio Por la gracia cortiera Y el tratillo de mi jaca eres sana Mi serrana para la gruta como reina Con espuela de diamante a los pies Y luciendo por carona y como peina Y luciendo por carona y como peina La maesa de sombra Y acá galopa, galopa y gusta el viento Cuando pasa por el puerto caminito de... La quiero lo mismo que a la itana Que me traigo hasta el puerto Por culpita de... Y acá galopa, galopa y gusta el viento Cuando pase por el puerto caminito de... ¡Viva la cruz del campo! 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 Y acá galopa, galopa y gusta el viento Cuando pase por el puerto caminito de... ¡Gracias! ¡Gracias! Si porque te ves bonita Tú no te pongas orgullosa Si porque te ves bonita Y también es bonita la rosa Y llega el tiempo y la marchita La basura y busca cosas ¡Gracias! Aunque el delito fue grande Es más ya tú envías tu cantena Aunque el delito fue grande ¿Por qué vivís con la pena? La demanda está la tomada y te ha ido Tan santa y tan buena ¡Gracias! 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 Y a los pies un limón de desploración, una chiquilla que nadie les conoció, a un gocito más tremendo y presumió, temblorosa su querer le entregó, y creyó en su lamento y no dio su partida, ahora la hoja tormentó de mirar y se abandonó. Y a la sombra de aquel limonero que un día inició su labio sonreír, y desojando una luna tus penas y luego una roca alcanzaba así. Limonero, ay, limón, limonero, a tu vera me dio un gocito pa' tu embustar, como la noche en el mundo es de ríos de ronas de suero, se entera de mí, se arma mi dolor, ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón. Por camino, se embraizó a dos arzales, con la cruda chula de los izquierdoán, y ahogéita por la lluvia de los pesares, que no coincide el día sucia rana, pero al cabo de los años lo ha castiguitado a Dios, y otra andra a la traiciona, como él la traicionó. Y a la fronca de aquel limonero que florecía un viento a su pepón, y él estaba llorando a tu vera por un desengaño así le cantó. Limonero, ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón. Como na' y te en el mundo querido, que rama pesquero, que entera de mí, se arma mi dolor, ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón. Como na' y te en el mundo querido, que rama pesquero, que entera de mí, se arma mi dolor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El humo que la gente ya conoce, mira lo que anda a usar, de que yo me había pensado yo. Yo yo quería una de las clases, ocarme mis los besos, ¡oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Ale! ¡Varcalá de los Panajaros! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Varcalá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Varcalá de los Panajaros! ¡Ale! ¡Varcalá de los Panajaros! ¡Varcalá de los Panajaros! ¡Varcalá de los Panajaros! ¡Varcalá de los Panajaros! ¡Ale! ¡Varcalá de los Panajaros! ¡Ale! ¡Varcalá de los Panajaros! 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 Ay, qué padecer, desde que yo a ti te conocí, no hago más que padecer, ten tu compasión de mí, no se llama la mujer que está hoy, esto me pasa por ti. La mujer que está hoy. La mujer que está hoy. La mujer que está hoy, esto me pasa por ti. La mujer que está hoy. 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 No hay por qué me dejo de ti comprar Usted se murió en el colegio Y me echaron a pensar en su obra y su bendición ¡Vale! ¡Cardo! ¡Cardo! ¡Va! ¡Va! Seis ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lavará su cara, sí, sí, y ya se lava la cara, y abrando la puerta, pai. Lavará su cara, y abrando la puerta, pai. Lavará su cara, y abrando la puerta, pai. Lavará su cara, y abrando la puerta, pai. Y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y en contra de ti, mis familias se pusieron, y que la luz que había tenido había nacido de campara y que la luz que había tenido había nacido de campara Ricardo, voy a dejarle esto a nuestro amigo Pedro Sisco y a mi primo Alejandro el Niño El Niño de Ricardo, inconfundible El Niño de Ricardo, inconfundible El Niño de Ricardo, inconfundible Soy como la ave marina que vuela sobre la mar Voy a arrancar mi vecino por no poderte encontrar Ay, otra vez, de nuevo mi camino Ay, otra vez, de nuevo mi camino Y otra vez, de nuevo mi camino Ay, otra vez, de nuevo mi camino Enrique Orojo 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 Enrique Orojo